Vamos a continuar con un tema de un grupo vallisoletano, la verdad es que para mi gusto, el mejor grupo de heavy metal que hemos tenido en Mayavaliz, siempre ha habido y por haber. Se llama Corazón Encadenado y el grupo es de Melcar y dice así. Placeramente cuando no haya solución. ¡Gracias! 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 Pensamientos en prisión, corazón encadenado Sente que no se derrama porque no hay herida Y me impaga la aflicción, nadie entiende la amistad Junta a España ganarse la mente cuando no haya solución ¡Un, dos, tres, tres! 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 Piensa que no hayuser Vengo soñando que ese día llegará La profesión no es solitario que entre todas se bajará Venga, o sea, tienes que saber ya, pero de fijo. ¿Cómo es? Pensabienzos en prisión Corazón encadena Sangre que no se derrama Porque no hay herida Que invade la aflicción Nadie entiende la amistad Quizás mañana se lamenten Cuando no haya sol ¡Yo!